¡Max Cronin! ¡Max Cronin! ¡Max Cronin! ¡Max Cronin! ¡Max Cronin! ¡Suscríbete! ¡Oh, no! no lo deja entrar al ingol aún, nuevamente van en el mismo lado, quiere hacer la medialuna el número 15, lo agarran de arriba, me parece que lo sacan de la cancha, podría haber tackle alto también, y es precisamente lo que se cobra, penal a favor del equipo de All Reds por tackle alto de Cantiglap, nuevamente suena el silbato, y parece que va a haber un scrap a favor del equipo de All Reds Vengo a pedir rebaja por la gracia, estaba botada ya, gracias Corrección en el scrum para el equipo de Cantiglap, va a repetirse el scrum, el balón que sale por el túnel Ahí salí corriendo Y el balón para el equipo de Cantiglap, primera posición que tiene el equipo de Cantiglap Van a jugar del track saliendo sus 22, no se van a complicar y es una patada alta que no sale, queda en mitad de cancha Complicado esto, pero hay un penal a favor del equipo de Cantiglap, me parece que era un offside lo que cobraba el árbitro Penal para los azules Una muy buena patada de Cantiglap que sale directa, va a ser line out para el equipo local, muy cerca de la mitad de cancha Y así de un plumazo se pierde el avance de All Reds Es un balón para Cantiglap, complicada la transmisión Muy fuerte la presión por parte de All Reds, se lanzó con mucha actitud, Cantiglap Bien defendido del Rack con solamente una persona Cerrada adentro el wing All Reds quiere pescar, ya hay Rack, dice el árbitro, saque las manos Juego para Cantiglap, hay un retorno, va por el lado largo de la cancha A ver, el forward se lanza cerca de la base, sigue el juego para Cantiglap, muy bueno el tackle de All Reds, quiere recuperar Quiere pasar el Rack Es un penal a favor del equipo de Cantiglap, dice el árbitro Son más por ese lado, bueno el tackle de All Reds, fuerte la presión, pero se va a cobrar la ventaja penal para Cantiglap ¿Cómo taclea All Reds? Es un balón que queda adentro por parte de Cantiglap, van a jugar por el mismo lado Muy buena la carrera del wing del equipo de All Reds y se resbara solo, no lo puedo creer Y parece que este es un balón pescado, no, alcanza a defender bien la pelota del piso Cantiglap casi se hacía con el balón, el juego sigue siendo para All Reds después de una gran carrera Y salió cogiendo el jugador de All Reds Que ganó todos esos metros, jugando por esa pequeña canaleta cerca de la línea de touch Este es un scrum para el equipo de Cantiglap, por lo que indicaba el árbitro Martín, siempre el de afuera Muy preocupado ahí el árbitro de que se cumplan los metros, dado que una categoría de menores Es solamente un metro que pueden empujar la M16 Y Cantiglap que tiene la pelota pero se le cae, es scrum para el equipo de All Reds después del knock-on de Cantiglap Fuerte el hombre de Cantiglap que resiste todos esos tuggles Mucha gente involucrada en el rack Sale un balón para un forward que estaba muy solo, da el offload Y la presión de All Reds que no deja jugar a Cantiglap Es un retorno, sube la presión Y se le cae el contacto, ha recuperado el equipo de All Reds que ahora rearma y por el mismo lado van a atacar Se frena, pisa para adentro, pisa para afuera, juego para el equipo de All Reds Da un offload, complicado el offload, me parece que hay un knock-on ahí por parte de All Reds Y había uno anterior de Cantiglap Se vuelve al primer scrum de All Reds A la primera infracción, mejor dicho, que es favorable para All Reds Salud 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 Se levanta el 8, transmite y se complica nuevamente el Reds que se cae y con él se cae el balón también lo hace de Scrum para Country Club En esta categoría el 8 puede defenderse e ir a golpearse o tiene que dar fuego Bueno, juego para el Reds después de ese Scrum, complicado el offload que quería hacer el Reds Como se gira, opa, es un balón que recupera Country Club con el pie, está perfecto Y ahí intentando darle offload me parece que hay un no-con por parte de... El equipo... Como a la espera de lo que hizo el árbitro, ese de Canty Club es del Reds, estuvo complicado ahí el manejo de la pelota en torno a ese rack Y esa seguidilla de tackle donde nadie pudo tomar la pelota muy bien Y parece que eso sí, no, con el Canty Club va a hacer Scrum para el equipo de Old Reds El Canty Club que no ha salido de su mitad de cancha Llevamos en 10 minutos de partido Y Old Reds ha jugado en la mitad de cancha de Country Club todo el tiempo, ya sea defendiendo o atacando Un número bastante favorable Presiona el balón Carlos, presiona el balón Llega el balón el 9, pasa uno en falso Juega plano con su centro, un offload que sale disparado hacia atrás y pierde metros el equipo de Old Reds Quiere jugar la personal Hay un handoff que está buscando apoyo, un buen damming, se corta Un offload, otro más, sigue el juego para Old Reds, ahora para la punta Pisa para adentro, lo quiere sacar Country Club Cae en el rack Casi se le cae para adelante, parece que para atrás finalmente cae el balón para Old Reds Esa célula de Hogwarts podría haber definido ahí Quiere hacer un cruce en los centros, no se coordinan bien y termina perdiendo el balón el equipo de Old Reds Muy buenas ideas ofensivas por parte del equipo de Old Reds Pero después de un par de fases siempre están cometiendo errores que les cuesta la posesión Scrum para el equipo de Country Club ¡Vamos! 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 Sale balón para el equipo de Old Reds Hace la Megaluna, el número 21, pisa para adentro, pasa entre 2 Y tenemos el primer try del partido para el equipo de Old Reds Y tenemos el primer try del partido para el equipo de Old Reds que abre el marcador Vamos 0 a 5 a favor de la visita Y esto era algo que ya se veía venir después de 10 minutos jugando en cancha En cancha propia del equipo de Country Club Se veía más lejos del try que Old Reds Y se ha manifestado Esa máxima, ¿no? Jugar en campo rival significa try, eventualmente Esa es una patada que no pasa Al menos no se dio ningún gesto que así lo indicara Ni tampoco el silbato del árbitro El marcador se mantiene 5 a 0 a favor de Old Reds ¡Vamos Reds! ¡Vamos Reds! Patea el equipo de Country Club Es un balón largo para que reciban las 22 All Reds Patea de vuelta, va a hacer una salida directa Excelente Sale directa, va a hacer line out Para el equipo de Country Club En su mitad de cancha ABC del Rugby En las 22 Buscar una salida directa en mitad de cancha Y alejar el peligro Se viene line out de Country Club Balón largo que le caen las manos Al último de la fila de All Reds Se lo pasan por el 9 Pasan uno en falso Es una patada arrasante Es un rastrón Que toma siempre problemas Country Club y se dieron a contra Lo toman finalmente Reinicia el juego desde el Rack El equipo de Country Mientras pasa furiosamente El Rack el equipo de All Reds El juego sigue siendo para Country Club Hay un salteo Pisa para adentro Quería pescar a All Reds Le dicen que saque las manos Es un balón libre Dice el árbitro El balón ha sido recuperado Por parte de All Reds Y de la recuperación Trae abajo el AH Y el marcador Que va 10 a 0 A favor de All Reds ¡Gracias! y es favorable la conversión para el equipo de Old Reds el marcador va 0 a 12 a favor de Old Reds que encuentra sus cimientos en el colegio de Redland aunque es un club y por tanto abierto a quien quiera participar de él aclaramos ya que nos han corregido cuando hemos dicho que es un equipo de Redland un balón rastante para el equipo de Old Reds que si un problema recibe y nuevamente va a patear buscando afuera con bote recibe el equipo de Canticlap pisa y empieza a correr es buena la carrera de Canticlap ahí offload sigue jugando Canticlap un River Pass que se le cae lamentablemente va a ser Scrum para Old Reds y la televisión de Patensiclap y laivals Galientes se le cae lamentablemente no va a ser Standard que se le cae lamentablemente no va a ser es una esimerkora que conoce Juega el equipo de Old Reds saliendo desde ese Scrum, muy bueno, como entrega, transmite otro más, agarra la punta, va a buscar bandera, no, es una patada corta para llegar el solo y un try de lujo el que se va a mandar aquí el equipo de Old Reds cojeando termina el tryman, 5 puntos más el marcador que va 17 a 0 en tan solo 17 minutos de partido esperamos la patada de conversión 10 éxitos a la patada, el marcador quedaría 19 a 0 a favor del equipo de Old Reds se destaparon, empezaron a relajarse buena recepción por parte del equipo de Old Reds empieza a quebrar, dos tackles ya van en el tercero manda el offload están jugando tocata los jugadores de Old Reds entregando la pelota cae finalmente en el rack, me parece que Canticlap pescó y es un balón pescado por parte de Canticlap ya la jugó estaba buscando el offload, le faltó compañía no alcanzó a pescar el equipo de Old Reds, se pone a la pasada de rack, juega Canticlap se lanza en velocidad a la base, bueno el avance es lo mejor que hemos visto en el ataque de Canticlap por ahora el juego es para el equipo de Canticlap el juego es para el equipo de Canticlap y es un balón disputado y que finalmente ha robado el equipo de Old Reds comete errores de handing a la hora de entregarla pero mantiene la posesión, me da la impresión el juego sigue siendo para los rojos nuevamente haciendo las cosas bien el equipo de Old Reds recibiendo y pateando nomás en las 22 sin juego y nuevamente Canticlap que comete un penal en esta circunstancia a la hora de presionar balones es penal a favor de Old Reds miramos como anda aquí el certero, pateador que tiene Old Reds la ha puesto toda en mitad de cancha ya y esto se le va a quedar adentro recibe sin problemas Canticlap, cambia de lado para entregar la puerta más cómodamente y no es un nocon sin presión, sin nada lamentable nocon por parte de Canticlap va a ser scrum para Old Reds y no es un nocon sin presión y se lanza a la carrera el jugador de Old Reds saliendo desde el scrum muy bueno el apoyo apuntado hacia adentro y después hacia afuera y en velocidad le gana es otro time más para el equipo de Old Reds minuto 21 de partido y está empezando a asegurar el partido en el primer tiempo el equipo de visita este marcador debería ir 24 a 0 si no nos equivocamos acá y esperamos la patada de conversión correcto ahí la mesa que nos ayudó correcto nos dice 24 a 0 al marcador y esperamos una patada a ver si sale el 26 y es exitosa la patada marcador caería 28 a 0 al menos eso significa o eso indica el silbato del árbitro perdón 26 a 0 estamos sumando una conversión extra pasó verdad respuesta amarillo patea el equipo de Old Reds el equipo de Canty Club y Brasil de Old Reds hacía la magia de patear y ahora se lanza a la carrera y dice lo que está pasando a todos con tal apoyo está aquí que casi lo bota pero faltó le faltó ahí el jugador hizo una de más terminó perdiendo la pelota y está jugando el equipo de Canty Club con una ventaja de Nocón si no me equivoco yo juego para Canty quería robar el equipo de Old Reds y vamos al Nocón va a ser Scrum para el equipo de Canty Club sin aislarse Carlitos sin aislarse sin aislarse sin aislarse jugo para Old Reds Offload Hay que buscar apoyo del equipo de All Reds Está buscando donde penetrar Hace el mismo El techo del rack muy bien Sigue el juego para el equipo de All Reds Y es una patada para que la vayan a buscar Y salta, agarrarla al equipo de All Reds Bueno, el tag de Cantic, la picada en el rack Excelente el ingreso por la base All Reds que se lance Ay, quería llegar al try Termina cometiendo Nocon en el ingol Y Canticlap que ahora quiere jugar desde su ingol Con ventaja de Nocon Y es la defensa de All Reds ahí Conteniendo el daño Va a ser scrum para Canticlap De todas formas Canticlap que tiene que salir de su ingol prácticamente En los últimos cinco o seis minutos de partido que van que ando De primer tiempo ¡Gracias! 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 Ha robado el scrum del equipo de All Reds Quería jugar por el lado ciego Muy atenta a la defensa de Canticlap Que le gana un par de metros a All Reds ahí Con un buen tackle Ahora van por el lado largo de la cancha Y es un try para el equipo de All Reds En la esquina El marcador ya va a 31 a 0 Y esperamos la patada de conversión Una difícil patada para el equipo de All Reds ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. ¿Y cuánto quedan? ¿De tiempo? La cámara lleva 26 minutos 30 segundos de grabación y el tiempo que lleva el árbitro puede ser distinto con la Fada 12 y todo eso. No pasó, ¿verdad? 31. 31 nos dice la mesa que es la cuenta del partido, no pasó la última patada de conversión. Nos acercamos ya a los últimos minutos del primer tiempo. ¡Vamos! 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 ¡Vale! Patea el equipo de All-Reds, el grupo de Canticle recibe All-Reds, y patea instantáneamente a las espaldas del wing del fullback, mejor dicho, que va a rearmar el juego de las 22, ya está subiendo la presión, patea ahí tiene que empezar a habilitar, recibe muy bien formado el equipo de All-Reds, esto es peligroso, ha visto los espacios, está entregando, está jugando la mano, pisa para adentro, entrega nuevamente, muy bien el juego de All-Reds, y se lanza al try, 5 puntos de entrada para el equipo de All-Reds, marcador 36 a 0 a favor de la visita, en lo que podría ser de las últimas del primer tiempo, nuevamente se viene una difícil patada para All-Reds, al fin a los últimos dos años, Y se va a desviar la patada El marcador se mantiene 36 a 0 A favor de Old Reds A finales del primer tiempo ya Queda solamente un minuto según la cámara Recordamos que el árbitro Lleva un registro distinto Pero por lo general ambos registros no están muy lejos El equipo de Country Club Una complicada recepción por parte de Old Reds Pero no hay no condice el árbitro Así que el juego para el equipo de Old Reds Cuenta que allá Quiere pasar el rack el equipo de Country Club Muy bien pasado el rack Pero me parece que si el jugador se cae Penal a favor de Old Reds Ya jugó Pasó entre dos Que corte más limpio del jugador de Old Reds Está pisando Y marca el try A puro menito propio Jugando rápido ese penal Y pillando mal parados A los jugadores de Country Club Y al último derechamente bailándole Juego para el equipo de Old Reds Cinco puntos más El marcador va a 41 a 0 A favor de Old Reds Y esa tuvo que haber sido la última del primer tiempo Esperamos la patada de conversión Y es una patada exitosa El marcador del primer tiempo es 43 a 0 A favor de Old Reds Contra Country Club Y va a comenzar el segundo tiempo Del encuentro entre Country Club Y Old Reds El marcador parcial es de 43 a 0 A favor de Old Reds Equipos que ahora han cambiado de lado Y se preparan para el comienzo del segundo tiempo Que fue ya iniciado con este puntapié Del equipo de Country Club Old Reds que desde el minuto 0 Ya empieza a presionar y avanzar Pasan jugadores en falso Van con los tres cuartos Juegan plano Atacan balón Bueno float Van por la punta Zafad uno Un kick Nuevamente jugando Old Reds con el pie En posición de ataque Jugando fútbol ahora Y es un balón que se le cae El equipo de Country Club Que recupera Están jugando en swing goal ahí Sonó el silbato Esto podría ser Me parece que es un knock-on Por parte del equipo de Old Reds Sería scrum para Country Club Se levanta el equipo de Old Reds Se levanta el equipo de Old Reds Sigue el juego para Old Reds Buen damming Cae en el contacto Hay un intento de robo Parte de Country Club Me parece que es exitoso Es bueno Penal a favor de Country Club Que roda la pelota Falto apoyo para Old Reds Tenemos esta patada de penal Que va a buscar probablemente el touch Es un balón que Sale directo a hacer line-out Para el equipo de Country Club Buen lanzamiento por parte de Country Club Dice el árbitro Es un balón torcido Y Old Reds Que prefiere el scrum Carlos, carayas, Carlos, ojo Ahí no condizó el árbitro El número 9 Que toma la pelota Y después la deja ahí Para que la juegue el 8 Es un knock-on Scrum para Country Club Un balón que sale para el equipo De Country Club Y una patada por arriba Del scrum Y se le cae Y recupera Recupera y comete No-Con El equipo de Country Club Se va a cobrar el primero Que es No-Con de Old Reds Y scrum Para Country Club Estos son como los Patios de IAS 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 Salen el balón Para Country Club Era buena La entrada Del equipo de Country Club Hay una ventaja Dice el árbitro Me parece que es Por el empuje excesivo Del scrum Está jugando rápido Le está dando ritmo Al rack El equipo de Country Club Comete el knock-on Y se va a volver A la primera falta Penal a favor De Country Club El juego para Country Club Muchas ganas Se le dieron Un par de jugadores De Country Ingresa ahí El forward Muy buenos Los tackles de Old Reds Que lo mandan para atrás Está bien defendida La base Del equipo rojo Siguen los azules Bien la presión Entrega balón Sigue el juego Para el equipo de Country Club Poco a poco mueve La línea de ventaja Sigue el juego Para Country Club Son los tres cuartos Ahora Complicado Offload Tiene que subir La presión De Old Reds Sigue el juego Sigue el juego De Country Club Quiere pescar El Reds Ya hay rack Le dicen No alcanzó A hacerse del balón Sigue el juego Para Country Club Bueno Lo de Country Le falta todavía Avanzar más metros Pero al menos Se le ve sólido En el ataque Y en la continuidad De sus fases Y el Reds Siempre ahí Con el peligro De robar balones Buena la presión De Old Reds Pierde metros El equipo de Country Club Y es un balón Pescado también Todo producto De esa pelota Alta Que lanzó el 9 Le dio tiempo A la defensa Para subir Con mucho ímpetu Del penal Para jugar Old Reds Sale balón Va a ser line-up Para el equipo de Old Reds En las 22 De Country Club Bueno Line-up Para Old Reds Ataca el mismo line Bueno Float El apoyo Está presente Pero para Old Reds Cae a piso Hay rack Suena al silbato Un tacle alto Dice el árbitro Es un penal A favor de Old Reds Juega rápido Una célula de forwards De Old Reds Que quiere avanzar Tiene que salir El tacleador Ahí Hay un penal A favor de Old Reds Tacleador Que no sale Se toma su tiempo El jugador de Old Reds Pasa la célula De forwards En falso Y es el segundo receptor El que se lanza Al in-goal Y strike Para Old Reds Marcador parcial 48 a 0 A favor de la visita De Old Reds Y esperamos La patada De conversión Y es una patada exitosa El marcador Queda 50 a 0 A favor del equipo De Old Reds Que está dando Cátedra hoy día En Cantic Lab Gracias 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 Recibe sin problemas El equipo de Old Reds Zapa de primer tacle Todavía no logran bajarlo Alcanza a jugar Tranquilamente El offload Y Old Reds Que con mucho ímpetus Se lanza Se lleva a 3 jugadores Cae finalmente En el rack Tiene que salir Ese taclador Fuego para Old Reds Van a cortar el lado Y es una patada A los 3 cuartos Pero a buscarla No estaba bien parado El win atrás Y a tomó El equipo Old Reds Pedazo de Tridel kick 5 puntos más El marcador Va a 55 a 0 A favor de Old Reds Que está haciendo Lo que quiere En la cancha Sin la conversión Balón que pasa Marcador 57 a 0 57 quedó Vamos en los 11 minutos De partido De segundo tiempo Mejor dicho 42 de partido 41 de partido Patea el equipo De Canticlap Presigue Old Reds Ahí el tacl Podría haber sido Más firme Pero sigue el juego Para Old Reds Bien la presión Ahí de Canticlap En el rack Saca balón El equipo de Old Reds Hay un redoble Sigue avanzando El Reds Increíble La diferencia De efectividad En el tacle Por parte De cada equipo Bueno La entrada Por la base Estaba sacando Ahí apoyo Sacando el balón Llega uno Bueno Llega uno Que parecía falso Pero no Se lanza Ahí al lado De la base Sigue jugando Con sus forwards El equipo de Old Reds Está armada la célula Al lado corto Bueno Float Por arriba De la defensa Pisa Y se está yendo Ya prácticamente Solo Entra Alling Gol Sin mayores problemas Y es otro try Para el equipo De Old Reds Que ya se soltó En este segundo tiempo Pareciera Pareciera ser un déjà vu El primer tiempo 10 minutos en nada Y de pronto Un montón de try 5 puntos más El marcador va 62 a 0 Y esperamos la patada ¿Fue conversión? Andala Me quedó la duda Escuché el silbato Pero muy Muy timido Recibe el equipo Por Old Reds Esta vez la presión De Canticlap Muy encima Como tiene que ser ¿Fue? Tenemos ahí Esa conversión pendiente Quiero revisarla Con el árbitro Por ahora El marcador va 62 a 0 El juego es para Old Reds Jugando nuevamente Por la banda Y al offload Bueno El tackle de Canticlap Ahí Sigue jugando Bueno La presión De Canticlap Que recupera Metros Ahí con la defensa Ahí nos confirman La conversión El marcador Va 64 a 0 Ahí hubo un knockon Se viene Scrum Para el equipo De Canticlap El scrum De Canticlap El scrum De Canticlap Que no siguió La instrucción De Canticlap No empujar más Categoría M16 Es un link de un metro El que se puede empujar Bueno Juego de Canticlap Jugando a la mano Incluso con sus forwards Balón que sale disparado Ahí se lo quitaba A Old Reds Pero termina siendo Un pase Poco habitual Para el equipo De Canticlap Y me parece Que lo sacan de la cancha Pero hay una ventaja Ahí es el árbitro penal A favor de Old Reds Juega rápido O sea A favor de Canticlap Que juega rápido Y jugando rápido Comete un no con Scrum Para Old Reds Y se pierde este penal Cuando los chicos saben jugar En general Fácil verlo ¿Dónde entró? Toro Sí Muy bien Ahí Está acá delante Está acá ¿Cuántos se metieron? ¿Cómo está alguno? ¿Cuántos se metieron? El torero Ah, estáis debiendo No, 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 no Alvin Alvin Aboard Apúrate Vamos, vamos Sal el balón para el equipo De Old Reds Sube la presión de Country Club Bueno, el tackle ahí Faltó solamente Cersei orarlo Pero bueno, ese salto Y el juego es para el equipo de All Reds Que no logran bajarlo Aquí los tackleadores de Country Club Llevan como tres tackles cerrados Y sigue el juego para el equipo de All Reds Sigue jugando All Reds cerca de la base Muy físico el equipo de All Reds Se lanza con mucha fuerza Un juego por el lado corto de la cancha El lado ciego Que va a ser el equipo de All Reds Tiene que buscar apoyo Pone el tackle No alcanza a llegar al pescador Bueno, está al ritmo del 9 Entrega para el lado largo de la cancha Un fútbol solitario Alcanza a llegar al apoyo Bien la defensa de Country Club Entrega nuevamente Le da ritmo al 9 Ahora son los tres cuartos Que están jugando a pasar la pelota El último tackle complicado Debido a la presión Sigue el juego para All Reds Bueno, float Jugando de River Pass El equipo de All Reds Los forwards de All Reds Quería pescar Country Club Casi lo logra Estuvo muy cerca Sigue el juego para All Reds Hasta el lado corto de la cancha Esta es buena Bueno, el tackle Sigue el juego para All Reds Y se lanza con muchas ganas Pero poca técnica a veces El equipo de Country Club Le da pasos para avanzar A All Reds Con tiempo El 9 va jugando con sus forwards En un lado corto En un lado corto de la cancha Y aquí la pelota sale Por la línea de touch Y además hay un knock on Parece lo que dice el árbitro Es line-out para el equipo de Country Club Que recupera la pelota Para el partido Dice que me quedan dos ¿Me quedan dos? ¿Sí? ¿A mí? ¿Están 18? Sí Ah, bueno, he escuchado el 22 Dije vos Lanzamiento complicado Para el equipo de Country Club Va a ser un balón Para All Reds ahora Y All Reds Que va a elegir jugar Desde el Scrum ¿Cuánto lo suena? Yo creo que voy a estar mañana ¿Puedo ponerle la banca? No No ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? O para All Reds Saliendo de su Scrum La crean de A2 Está disputando el equipo de Country Club Suena el silbato Ahí no con Dice el árbitro Scrum para Country Club Recupera ahí a partir del rigor defensivo Ya hay un line out Para el equipo de Country Club El balón tuvo que haber salido Aparte de cometer de uno con Así que había opciones Scrum para All Reds Que ya hemos visto Que elige siempre el Scrum ¡Vamos! 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 Estaba para acá y saltaron ahí Eso es como que dan ahí ¡Vamos! 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 Que quería colar Entrega un muy buen corte de carrera Que hacía el apoyo Pero parece que hay un forward pass ahí Scrum para el equipo de Country Club Y se empezó a estancar un poco el partido En estos últimos minutos El otro que se levante va a golpearse al lado del Scrum Casi se la roban ahí Sigue el juego para el equipo de Country Club Penal a favor de Country Club El tacreador que no lo deja disponer Dice el árbitro ¡Vamos! ¡Van a correr! ¡Estás de vuelta! ¡Vamos Alvin! ¡Van a correr! ¡Van a correr! Porque es como si te persiguiera un perro La jugada Con tranquilidad se lo toma Country Club Se lo pasa un jugador que está totalmente marcado Le cae la defensa de All Reds Sigue peleando el jugador de Country Club Buen avance personal Quiere pasar el rack el equipo de All Reds Involucra a mucha gente Country Club para asegurarla Juega cerca de la base Le da ritmo el 9 Sigue el juego para Country Club Bueno el damming Offload Bueno el tacle por parte de All Reds Y termina pescando esa pelota Y de la contra va a salir otro try Y prácticamente abajo de la H De un balón recuperado Try para el equipo de All Reds Marcador que debería ir 69 a 0 A favor de All Reds No, 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 no No, no, no Ahora el partido contra Duplasson ¿Se dio cuenta de eso? No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no Palma Palma y Villeras Palma 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 Es buena la patada El marcador va a 71 a 0 A favor de Old Reds Y entramos a los últimos 5 minutos y medio de partido 71 a 0 Vamos al minuto 24 y 40 segundos Ahí va, últimos 5 minutos de partido 30 nomás 20 El juego para Old Reds Recupera y al tiro empieza a atacar Bueno el apoyo Pisa para adentro, le gana la espalda al defensa Y parece que se va a ir solo Alcanzará a llegar al 14, parece que no Salió con Vale otro el try para Old Reds 5 puntos más El marcador que va a 77 a 0 Ya perdón, 76 a 0 76 a 0 el marcador Y esperamos la patada La patada al frente de la H Éxitos a la conversión Y el marcador queda 78 a 0 Abri la tenuka Abri la tenuka Con bote recibe el equipo de Old Reds Y nuevamente se lanza a la carrera Por el mismo dado Donde se generó el quiebre en la jugada pasada Falta el apoyo para los Bloods Pero asegura en el rack El equipo de Old Reds Va a jugar aquí un pick and go cerca de la base Y en la defensa de Candy Club Estaba atenta Un buen juego de manos por parte del equipo de Old Reds Bueno, Flood ahora Pisa para adentro Han contado un espacio Llegó bien ahí cerrando la defensa Hay un retorno Se frena y pisa Está buscando el apoyo Entrega balón Sigue el juego para el equipo de Old Reds Pero la pierde en el contacto Ahí hay no con Scrum para el equipo de Country Club Quedan 3 minutos de partido Lo tiene Es un mejor de noche Porque así sale un asado O para pasar las penas O para pasar esas ¡Arten! 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 Siga la voz ¡Arten! ¡Arten! ¡Fuera! Y perdemos ¡Vamos a la puta! ¡Vamos a la puta! ¡Arten! ¡Arten! ¡Me pueden ver Me puede dar como un influenza! ¡Arten! 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 es un free kick para Country Club empieza la empuja del costado empuja el cruzado dice el árbitro me pareció haber visto ese gesto y ya jugó el equipo de Country Club y en la defensa del rack quería robar los reds no lo dejaron se lanza ahí al contacto el equipo de Country Club cae nuevamente juega por la misma base grande el hombre de Country Club costó bajarlo pero muy certero en el tackle el equipo del reds balón bombeado ahí afuera ha generado un espacio el equipo de Country Club buena entrega de balón y se puede venir un try de Country Club bueno el tackle por parte del reds lo quiere dejar en cero el equipo rojo más o menos falso sigue el juego para Country Club corre de lado y entrega sigue transmitiendo es bueno el juego de Country Club ha encontrado un espacio y entrega hacia afuera con bote entrega sigue el juego para Country Club hay rack y suena el silbato que vamos acá hay un penal penal a favor de Country Club dice el árbitro esta jugada va por el lado corto de la cancha el equipo de Country Club transmite balón en los tackle de all reds siempre con intenciones de pescar el equipo rojo va por el lado corto está preparado ahí por el ciego el equipo de all reds Country Club que quiera avanzar arma sus forwards entrega cae finalmente ahí rack para Country Club buen damming lo vieron que estaba buscando transmitir la pelota quiso dar los blow se cae pelota no hay nada dice el árbitro va para atrás balón que quedó libre y termina nuevamente en las manos de Country Club está jugando ahí por el costado quiere irse con algún punto no quiere que lo dejen en cero a Country Club balón complicado pero para atrás sigue el juego para el equipo de Country y bueno con espacios el jugador de Country Club se lanza al contacto juego para Country Club desde el rack celular de forwards hay un 3 cuarto metido ahí que ha sido esencial para el ataque y se la quitan de las manos ha recuperado el equipo de all reds y con esto se va una de las últimas que tenía Country Club ya estamos con el tiempo cumplido es un penal a favor del equipo de all reds por offside y el reds que va a jugar está totalmente offside el equipo de Country Club nuevamente advierte el árbitro tienen que bajar tienen que desentenderse de la jugada si no están habilitados y le van a dar 10 metros más sigue para el equipo de all reds quiere irse con otro trae más all reds y logró pasar por la mitad de la base y suena el silbato y es un penal a favor del equipo de Country Club estaba tacleado y no podía levantarse así tiene que soltar la pelota pararse y tomarla sale directa va a hacer line out para el equipo de Country Club en lo que perfectamente puede ser la última del partido pero ojo con la pelota que es nuestra se va a hacer la increíble y se fue sojada y se fue sojada y se fue sojada sigue el juego para all reds bien la defensa de Country Club pero entrega la pelota sigue entregando balón al equipo de all reds que nada detenga el offload que le roba a Country Club es un penal a favor de Country Club que ha robado la pelota y ahí también hay jugador de Country Club en el piso está criándose anduvo golpeando el juego es para Country Club está muy cerca de la H y del in-goal y can go ingresó al in-goal y es try para Country Club alcanza a irse con uno al final del partido cinco puntos para Country Club el try del honor como dicen marcador que va a 78 y ahora 7 78-7 marcador final del encuentro Country Club All Reds Country Club 7 y el equipo de All Reds 78 y el equipo de All Reds